Pese a la intervención de 300 efectivos policías en el distrito de Casagrande, la tensión continúa, luego de no llegar a un acuerdo entre los dirigentes de la azucarera del distrito de Casagrande y el gerente de trabajo. Los enardecidos manifestantes lanzaron múltiples objetos de alta peligrosidad hacia los efectivos del orden. Estamos haciendo las diligencias y las investigaciones porque también ya tenemos identificado a todas esas personas que han ocultado su identidad y es cuestión de tiempo porque de todas maneras los vamos a intervenir y vamos a proceder de acuerdo a la ley. Como resultado de este ataque quedaron heridos el suboficial de segunda Hernán Yontoc Adrián Sen y el suboficial de tercera John Guevara Inga. Ambos se encuentran fuera de peligro y recuperándose en una conocida clínica trujillana. Una llamada telefónica para enardecer a los manifestantes que se traen allá y se procedieron a agredir a nuestro personal policial. En amparo de la constitución política y de nuestras leyes la Policía Nacional a través de la Unidad de Servicios Especiales está plenamente facultada a utilizar agentes químicos no letales. Hasta el momento las investigaciones policiales han determinado que algunas mujeres y niños fueron pagados con 50 soles para fabricar artefactos explosivos que fueron usados en los ataques al personal policial de la Unidad de Servicios Especiales. Vamos a proceder como se debe porque tenemos que respetar tanto a la policía como también el orden y cautelar el patrimonio público y privado. De incrementarse los actos violentistas, el jefe policial de la Región La Libertad, Julio César Otoya, no descartó el envío de más efectivos policiales a la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!